Hey amigos viajeros y viajeras del mundo mundial Bienvenidos a una cita con el mundo Mi nombre es Diego Y como ya vieron en el titulo del video Vamos a cruzar la frontera De Jordania e Israel Que personalmente fue una de las fronteras Más complicadas que cruce dentro De toda mi vida viajera Y en este video te voy a contar la experiencia Con las recomendaciones, tips Y sobre todo para que no cometas los errores Que cometí al momento de cruzarla Por mi cuenta Antes que nada no olvides seguirnos en Instagram Y Facebook y suscríbete al canal Para más destinos y tips Ahora para entrar un poco en contexto Todas estas tierras del Medio Oriente Por años y años Aparte de ser tierras que Tienen mucha cultura, mucha historia A la vez son tierras con Muchos conflictos, muchas guerras Reconquistas y disputas Por temas religiosos y sociales Romanos, griegos, bizantinos, otomanos Británicos Han tenido su poder todas esas tierras Y para entender un poco el contexto actual Les voy a contar una breve historia Ahora les digo que es un tema muy pero muy complejo Ya sea detalles o hechos finales Pueden variar la historia Pero si algo puedes aportar en el video Para aprender todo o más Puedes dejarlo en los comentarios Entonces te voy a contar un poco de la historia Para que puedas entender el contexto actual Pero antes de eso Suscríbete al canal Para que no te pierdas ningún dato, video Y tips viejero Entonces Luego de la segunda guerra mundial Y de que el mundo entero se enterara Del terrible holocausto que sufrieron los judíos Muchos judíos comenzaron a emigrar a todo el mundo Y a lugares del medio oriente Como en lo que era Palestina Comenzaron a haber unas disputas En el medio oriente Que estaba a cargo de los británicos En vista de tanto lío y tanta disputa Los británicos decidieron ceder ese territorio a la ONU Que la ONU decidió partir Palestina en dos Dándole a Israel una parte En 1948 El primer ministro David Ben Urión Que es el nombre del aeropuerto de Tel Aviv Declara la independencia de Israel Y ahí fue donde no le gustó para nada A los palestinos Y mucho menos a todos los países árabes Egipto, Jordania, Líbano y Siria Que emprendieron una guerra contra Israel En la cual Israel comenzó a ganar A ganar territorio también Y es por eso que ahorita hay esa bronca Entre los países árabes e Israel Es por eso que cruzar la frontera Es un poco complicado Pero ya en las últimas décadas Comenzaron a hacer algunos acuerdos De abrir las fronteras Entre Israel, Jordania Además de Egipto Vamos con el tema de Jordania En Jordania hay tres fronteras La frontera del norte Que está pegada a Siria La frontera del medio Que está cerca a la capital Amán Y la frontera del sur Que está cerca a Petra El problema es que depende de la frontera Varían los horarios Las tasas El día La atención Y todo en general Es por eso que en este video Te voy a contar Lo que me pasó a mí Y lo que hice Y de la forma que yo crucé Como ya había leído Que cruzar la frontera No era tan sencillo El itinerario que hice fue Salir desde Europa Llegar a Jordania Cruzar la frontera Una sola vez Y regresar desde Israel Desde Tel Aviv Hacia Europa Cosa que así solamente cruzaba Una sola vez Ya que si compraba un vuelo Ida y vuelta Tenía que ir a Israel Y luego regresar a Jordania Y cruzar dos veces a la frontera Pero entonces Luego de conocer las maravillas De Jordania Fuimos a dejar el auto A devolver el auto En el aeropuerto de Amán Y de ahí Luego de varios intentos De pedir un Uber Que nunca llegó No sé por qué No salen O creo que no está permitido Dentro del aeropuerto Bueno amigos Ahora estamos en el aeropuerto de Amán Ya hemos dejado el coche Y ahorita vamos a cruzar Jerusalén Estamos viendo las formas De cómo llegar Desde el aeropuerto de Amán A Jerusalén Es un poco complicado Por la frontera Pero vamos a ver Qué vamos a hacer Tuvimos que negociar Con un taxista Que nos lleve Hasta la frontera Más cercana a Amán Que es la frontera del medio Y bueno Ahorita estamos yendo Hacia De la frontera Estamos muy cerca Que con muchos militares Lo que ocurrió ahí Fue que el taxista Yo creo que sí sabía Que la frontera Estaba cerrada Pero accedió a llevarnos Para que Para regresarnos a la fuerza Y finalmente Le pagáramos el doble Sin embargo Cuando nos llevó a la frontera Vimos que conversó Con los policías Y ahí nos decían No, que está cerrado Que la frontera está cerrada Que esto, que lo otro Que como ya no nos inspiraba Mucha confianza Decidimos bajarnos de ahí Y averiguar Por nuestra cuenta Si efectivamente La frontera estaba cerrada Y sí Efectivamente estaba cerrada La habían cerrado Media hora antes Porque se nos ocurrió La brillante idea De cruzar la frontera Un día viernes Sobre todo en el medio oriente Depende de la nación En la cual estés Los días festivos Son distintos Por ejemplo Para los árabes El día viernes es sagrado Para los judíos El día sábado Es el Shabbat Y es sagrado Y en el caso Para los cristianos Es el día domingo Nosotros nos ocurrió Cruzar el día viernes Y efectivamente Llegamos a la frontera Ya la habían cerrado Cerraban a las doce Llegamos dos y medio Así que Ya no podemos hacer nada Entonces teníamos Que ver la forma De cómo llegar Luego de varias negociaciones Con varios taxistas Porque ahí la gente Será un montón Y hay un poco de caos Un poco de frustración También Logramos negociar Con un taxista De que nos lleve Hacia la frontera Más cercana Que era la frontera Del norte Por cerca de 50 dólares Entonces bueno Ya teníamos Que movernos Y tomamos eso Llegamos a la frontera del norte Tomamos otro taxi Porque te dejan Hasta cierto punto De ahí se toma Un taxi Que nos cobra 5 dólares A cada uno Para que nos lleve Hasta la puerta De donde te ponen El sello de Jordania Y se paga una taza De 10 jordanos Ya yo recuerdo Que no tenía Cambios Solo tenía dólares Pero ahí hay Una casa de cambio Así que no hay ningún problema Luego de eso Teníamos que subir A un bus Que nos lleve Hasta la otra frontera De Israel Entonces ese bus Nos costó 5 dólares más Luego de De llegar al otro lado Empieza la pasada Inmigración a Israel Que es una de las pasadas Inmigraciones Donde necesitan Mucha paciencia La verdad que si son Muy amables Pero te hacen 80 mil preguntas Más aún Si es que Has estado en Países árabes Porque obviamente Como ellos Prácticamente tienen A todas sus fronteras Como territorio enemigo Tienen Que tener mucho cuidado Con eso Es por eso que Te preguntan Un montón de cosas Si has estado en otro país Si conoces a alguien Etcétera Acá tú solo tienes Que responder con la verdad Y Bueno Y tener paciencia Van a revisar tu maleta Y todo Y bueno Y otra de las cosas Que también Leí que es importante Que no te pongan el sello Ya no te ponen El sello de Israel En el pasaporte Ya que Si luego quieres viajar Con ese mismo pasaporte A otros países árabes No te van a dejar entrar Porque ellos consideran A Israel como su territorio enemigo Entonces te dan un papel Y ese papel Tienes que tener Hasta el momento que te vaya Y luego de entrar A territorio de Israel Ya Finalmente lo logramos Israel Israel Que bonito es Israel Lo logramos No No lo habíamos logrado Porque Habíamos pasado Ya eran cerca De las 6 de la tarde Y empezaba el Shabbat ¿Qué es el Shabbat? El Shabbat es el día festivo Para los judíos Es un día festivo Para todo Israel En el cual Toda la ciudad se paraliza No funciona Transporte público Está cerrado Las tiendas Los restaurantes Venimos del lugar de migraciones Y no había nada más que bosque Nada más que bosque Y carros Entonces luego De varios intentos fallidos De hacer dedo Preguntamos ¿Qué forma había De poder llegar hasta Jerusalén? Y Nos dieron la sorpresa De que Podíamos llevar un taxi ¿Pero sabes cuánto Nos costaba ese taxi? 250 dólares Para llevarnos Desde la frontera Hasta Jerusalén Lo cual dijimos No No hay forma Regresamos Y volvimos a A ver si alguien Nos lleva A hacer dedo Pero Afortunadamente Pasó un taxista Que vivía En Jerusalén Y tras varias Negociaciones Logramos que El taxista Nos cobre 150 dólares Hasta Jerusalén Entonces bueno Fue el taxi Más caro de mi vida Pero No queda otra ¿No? O era dormir ahí En la calle O Movernos Y bueno Pues son cosas Que pasan En los viajes Y aprendes Y bueno Son cosas Que no puedes controlar Pero Ya estás ahí En el momento Y puedes aprender De eso ¿No? Así que finalmente Llegamos a Jerusalén Llegamos de noche Pero no nos íbamos a quedar Con la gana Agarramos y Nos fuimos a recorrer La ciudad vieja de noche La cual fue increíble Y lo van a ver En el próximo video Acá yo Les cuento El aprendizaje más grande Que en los viajes Siempre te van a suceder cosas Y por más que a veces Lo planees Porque yo soy Un maniático controlador De que todo esté Súper planeado A veces van a haber Circunstancias Que no van a salir Fuera de tu control Y lo importante En esto es Mantener la calma Porque a veces Nos puede dar Mucho miedo Mucho temor De que Ya estemos en el lugar Pero Somos turistas Somos viajeros De alguna manera Nuestra intención Es conocer De todas maneras Hay gente buena En todos lados Somos malos buenos Entonces Siempre Vas a Va a ver alguien Que te va a ayudar Vas a encontrar la forma Vas a Vas a encontrar la forma De solucionar el problema Manejar la frustración Y sobre todo Disfrutar Y entender que es parte Del proceso Entonces ahora Les voy a dar Algunas recomendaciones Para que puedas cruzar Por la frontera En el caso de visados Ya sea si vienes De Jordania A Israel En algunos casos Si depende de la frontera Yo acá te estoy contando La frontera del norte Que pagué 10 jordanos De taza Y en el caso De Israel Preguntar Depende de la nacionalidad Que tengas Si se necesita O no visa En mi caso Bueno en el caso De peruano No se necesita visa Y hay muchas naciones Que no necesitan visa Entonces No hay ningún problema Eso sin mucha paciencia Al momento De cruzar migraciones Y en el caso De la manera viceversa Como en Jordania Si te pide visa En la frontera Del norte Y del sur Si te entregan visas O la otra opción Es que ya llegues Con el Jordan Pass Comprado Y puedas pasar con eso Pero en la frontera Del medio He leído Que no te dan visa En el caso Que quieras cruzar De la manera inversa De Israel a Jordania En este caso Yo te recomiendo Ya ir con la visa Lista O con el Jordan Pass Listo Y tratar de cruzar Para que no No te vaya a pasar Y bueno Y si te pasa Bueno Vas a tener que solucionarlo Y ir a toda la frontera De repente gastar un poco más Pero bueno Son cosas que pasan ¿No? Otra de las cosas Como te comenté Evita cruzar días festivos Viernes, sábado y domingo De preferencia Evita cruzar la frontera Ya que Algunas fronteras la abren Otras la cierran Entonces Es un poco confuso En eso Así que trata Cruzar la frontera De lunes a jueves No confíes mucho En las autoridades locales Ni ellos mismos saben En que momento Abren o cierran la frontera Entonces Necesitas tener mucha paciencia En esos casos Si bien No es usual Lo que a mi me pasó Bueno Si es usual Porque fui en esas fechas Pero si vas en otros días No vas a cruzar De manera normal Pero Algunas veces Si llamas por teléfono A la embajada A veces no tienen información Y cuando te dicen Bueno Ya se cerró la frontera Necesitas tener mucha paciencia En esos casos Y tener un backup De dinero Por si necesitas Movilizarte al norte O a otra frontera Luego De cruzar la frontera Busca Un taxi Que te lleve Hasta la estación De buses Más cercana Ya que te va a salir Más económico Y dado que Israel es uno de los países Más caros que he estado Ahora Mantén la calma Y ten paciencia Tú estás yendo Como turista A conocer Y a disfrutar Y siempre puede haber Circunstancias Lo importante es aprender De eso Y buscar Las mejores soluciones Así que amigos Espero que este video Yo creo que se alargó Un poquito Pero quería contarles Toda la experiencia Espero que les pueda servir Y que puedas planear tu viaje No es complicado Necesitas mucha paciencia Mucha tranquilidad Y planificarlo Evitar los errores Que te conté Y a disfrutar Porque finalmente La recompensa Es lo mejor Que te puedes llevar Dado que Jerusalén Es una de mis ciudades Favoritas Y no me arrepiento De nada Haber pasado Lo que tenía que pasar Para llegar a ese destino Así que Nos vemos en un próximo video Ya van a salir Los próximos videos De Jerusalén Así que Te mando un fuerte abrazo Y nos vemos Chau 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 Chau